Asomaba a sus ojos una lágrima, y mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó un llanto, y la frase en mi labio expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Es cuestión de palabras, y no obstante, ni tú ni yo jamás, después de lo pasado convendremos en quién la culpa está. Lástima que el amor un diccionario no tenga donde hallar, cuando el orgullo es simplemente orgullo, y cuando es dignidad.